¿Qué opina la población sobre el funcionamiento de este departamento de parquímetros de la Municipalidad de Pérez Celedón? En SN Subnoticias fuimos a la ciudad a conocer lo que dicen los conductores y esto opinaron. No, ve, para mí, digamos, si uno se parquea a un lugar donde hay un parquímetro, donde está la línea amarilla, y deja el carro, qué sé yo, dos, tres horas, pues los que andan trabajando tienen que hacer su trabajo, ¿no? Para mí está bien, no hay ninguna situación que uno pueda reclamar, porque es un trabajo que ellos andan haciendo y es algo que no sé si es el gobierno o es aquí la municipalidad. Está completamente mal, estamos parqueando en zona amarilla porque no hay donde parquearse. ¿Qué opina usted? ¿Deben existir o no existir aquí en la ciudad? La municipalidad tiene que solucionar, hacer un parqueo grande y alquilarlo. No pueden poner zonas de boletas donde no hay campo. Y lo lógico sería que ellos solucionen, no que empiecen a poner más trabas, más bien. ¿Cree usted que hay mucho congestionamiento vial ahora? Demasiado. Demasiado y está mal demarcada las zonas amarillas y ahora en todo lado es prohibido parquearse. Claro, pero por eso estoy aquí en el carro. ¿Qué opina? ¿Deben existir o no los parquímetros acá? Sí, deben existir. ¿Por qué? Porque así uno les echa el dinero y se puede ir un rato. Malos, porque el comercio, este, no liera, sufre mucho, sí. ¿Por qué? Ya, porque uno está con el temor, si usted se baja, qué sé yo, así sea, a comprar un pan o algo, y cuando llega está la boleta hecha ahí, yo no sé, solo aquí en este pueblo se ve eso. ¿Opina usted que deben permanecer o no los parquímetros? Yo pienso que no. ¿Por qué? Por el comercio, porque se debilita mucho el comercio. Porque al gobierno se le pagan impuestos, se le paga la muni, se le paga todo por el vehículo. Pero el vehículo uno viene aquí a San Isidro y no lo puede traer volando. Tiene que tener donde pararlo. Y ellos no le dan ese derecho a uno, solo para ellos.